En nuestra cultura, muchas veces dicen, ah, pues es tu tía, ah, pues es tu abuela. Después de las enormes controversias que ha vivido su familia en este tiempo tan cortito, Chiquis Rivera, a través de una entrevista, dijo que ella rompió con su abuela, Rosa Saavedra, su tío Juan Rivera, y otros familiares ese lazo, porque ya no tenían lealtad incondicional. En el último capítulo de su podcast, Chiquis and Chill, la hija de Jenny Rivera dio a conocer lo siguiente. Decidí el año pasado que ya no voy a dejar de tratar de mantener relaciones solo porque nos corre la misma s*** por las venas. Si no estamos en la misma página, en la misma frecuencia, y una persona no me da lo que le doy, si no se está esforzando tanto como yo, tengo que decirle adiós, y eso no quiere decir que deje de quererlo. Chiquis dio a conocer que por su bienestar mental, ella se tiene que alejar de esas personas, o de plano, alejarlas a ellas de su vida. Chiquis comentó que sigue deseándoles lo mejor en la vida, pero que ella de plano tiene que quererlos de lejos. La hija mayor de Jenny Rivera dio a conocer que ella se alejó de su abuela, de su tía Rosy Rivera y su tío Juan, por los desacuerdos del manejo de las finanzas en la empresa Jenny Rivera Enterprises. Al hablar acerca de las diferencias generacionales en la comunidad latina, al menos en Estados Unidos, Chiquis comentó que en ocasiones las personas mayores esperan que los menores únicamente se sientan a escucharlos, que sean obedientes y hagan caso a todo lo que ellos dicen, sea bueno o sea malo. Con sus propias palabras sobre esto, Chiquis Rivera afirmó, Todos, especialmente los latinos, fuimos criados para ser leales a nuestra familia, pase lo que pase. Se nos enseña que estemos quietos y escuchemos, y no expresemos nuestras opiniones. Te tienes que ganar el respeto. Ya no soy una niña. Cuando no esté de acuerdo con algo te lo voy a decir, y tú debes de poder escucharme y tratar de entenderme. No sé si nuestros parientes mayores saben eso. El distanciamiento que tiene Chiquis con Doña Rosa Saavedra y su tío Juan es especialmente fuerte. La madre de Jenny crió a Chiquis por un buen tiempo. Además de esto, el hermano de la diva de la banda, Juan Rivera, fue el único familiar que apoyó a Chiquis cuando vino todo el escándalo que aseguraba que Chiquis Rivera se había metido con el entonces esposo de su madre Jenny. En muchísimas ocasiones la también cantante ha mencionado que se encuentra muy agradecida con su abuela y su tío Juan por todo lo que hicieron por ella, pero que de igual manera ella no les puede guardar lealtad incondicional toda la vida, solamente porque le ayudaron en ese momento. Sobre esto Chiquis agregó, es importante ser leal con las personas, en los negocios, en relaciones, relaciones con tus familiares, etc. Absolutamente es bueno ser leal con alguien, y creo que tener esto es una característica hermosa, con lo que no estoy de acuerdo es con ser leal pase lo que pase. O sea, tener una lealtad p***a. Esto es cuando la única opción que tienes es ser leal, incluso cuando tú sabes que ciertas cosas están siendo hechas de manera incorrecta o en contra de tus valores. Para casi finalizar, Chiquis Rivera aseguró que ella se siente bien estando alejada, que esto tal vez sea por un tiempo o para toda la vida, pero que ella está feliz con esto. Chiquis incluso mencionó que varios integrantes de su familia la estaban enfermando, por lo que llegó el momento en el que ella tuvo que romper el silencio, hablar y justificar sus opiniones. A pesar de que Chiquis no está en el testamento de la diva de la banda, ella se ha vuelto la mejor abogada para todos sus hermanos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.